¡Aventé mi amor al río, en un arranque de celos! ¡Aventé mi amor al río, en un arranque de celos! ¡Aventé mi amor al río, en un arranque de celos! ¡Aventé mi amor al río! ¡Aventé mi amor! ¡Aventé mi amor! ¡Aventé mi amor al río! Es inútil que me pidas, es inútil que me llores, ya se me acabó el querer.